Por primera vez en la historia, los amantes de la copla y los adictos de la prensa rosa disfrutarán unidos de la pantoja tonadillera y la pantoja de las revistas. ¡Olé! Y es que nos hemos venido a Así es la vida, un espectáculo en el que Isabel recorre los momentos más significativos de su vida a través de sus canciones. Vamos, como un especial de la revista Hola, pero con banda sonora. La vida sobre tu madre. Entonces, ¿vamos a verte vestido de comunión? ¿Vamos a tener imágenes tuyas o qué vamos a ver aquí? Sí, bueno, de comunión no exactamente, pero sí, alguna que otra imagen sale, tanto mía como de mi hermana. ¿Tu parte favorita del espectáculo, Kiko? Hombre, para mí todo lo que salga mi madre es mi favorito, ¿no? Pero sí que a lo mejor cuando sale mi papá es mi parte favorita. Bueno, estamos aquí primero por Isabel, que es una amiga, y por José Luis Moreno, que es el empresario que la ha montado de todo este evento. Y también he de decir que, bueno, ya que se fue Rocío Jurado, una de las más grandes que ha habido en este país, pues nos queda Isabel Pantoja, que también es una de las grandes de este país, hay que reconocerlo. ¿La canción favorita, Isabel Pantoja? Pues no lo sé, tiene muchas, pero no te puedo decir, todas en general. Hombre, 32 discos, una favorita tenemos. Todas, todas, todas son buenas, todas. ¿Y la tuya cuál es la más favorita? Lo mejor de Isabel Pantoja. Ella misma, toda entera ella. Lo fuerte que es, las narices se tiene. En Facebook han creado una página que dice, yo también creo que Isabel Pantoja y María del Monte son la misma persona. ¿Os haríais fan? Por supuesto, creo que son dos. Son dos estrellas tremendas, una es la reina de las sevillanas y otra es la reina de los escenarios. Yo durante años me han dicho que me parezco a los de la iglesia y somos dos personas distintas. Tengo una amiga, de hecho, que se parece a ti. ¿Ah, sí? Seguro que no soy la misma persona. Cántame algo Isabel Pantoja. Vamos a ver, ¿tú crees que en un concierto Isabel Pantoja alguien se puede atrever a cantar una canción de Isabel Pantoja? Sería ridículo. Sería ridículo. Sería ridículo. ¿Se te enamora el alma? Qué bonito. Al verme, ¿no? Nacía en Sevilla. ¡Savilla! Nacía en Sevilla. Primera canción del concierto y prensa afuera. Y a mí lo único que me ha quedado claro de su vida es que nació en Sevilla. Y como no me pienso ir de Rositas a mi casa, me pienso llevar este cojín para dormir esta noche cerca de ella. Así que nos vemos en el próximo evento de Tecu Madrid. Tecu Madrid. Hasta luego. Tecu Madrid. Qué nombre más bonito. Te quiero Madrid. Te quiero Madrid.